No me hacen falta, no aguanto más, creo que cualquier la soledad me espanta. Quiero ver que mi vida se fue, y no se no me falta. Quiero ver que mi vida se fue, y no se no me falta. Quiero ver que mi vida se fue, y no se no me falta.